A Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo Y que nos libre de todo mal pa' querernos mucho Porque yo quiero que estemos juntos Yo necesito tu compañía Dios sabe Dios ya me la tenía Para que fueras mi buena estrella El día que nació esa morena Yo quizá un día andaba Buscándole a mi alma Quien la protegiera Pero quien pensaba Que podría ser ella Yo te necesito mi amor Yo te necesito Canto grito y lloro Cuando me emociono Ya lo vivo solo Que amor tan bonito Yo te necesito mi amor Yo te necesito Canto grito y lloro Cuando estoy contigo juntito Yo te necesito mi amor Yo te necesito Mi gran amor, amor Mi gran amor, amor Yo te encaricino bueno Yo me vuelvo loquito Yo te necesito mi amor Yo te necesito Si tú eres mi esperanza Mi amor Tú eres mi amorcito todito Yo te necesito mi amor Yo te necesito Si Dios me desvías Te lo dijo Yo te lo repito Yo te necesito mi amor Yo te necesito Si Dios me desvías Yo te necesito Yo te necesito mi amor, yo te necesito Y ahora vivo solo, quiero un amor lindo y sencillito Yo te necesito mi amor, yo te necesito Porque es difícil vivir sin ti y me hace falta tu cariñito bonito Yo te necesito mi amor, yo te necesito Dame tu corazón, dame tu pasión, dame todo lo tuyo mi negra Que de lo mío yo te guardo un poquito Yo te necesito mi amor, yo te necesito Porque es difícil vivir la vida solo Yo te necesito mi amor, yo te necesito Yo te necesito mi amor, yo te necesito Yo te necesito mi amor, yo te necesito Compuse este canto mi amor, para que supieras Que mi vida entera pertenece a ti Cuando yo nací, cuando yo nací Ya tú eras mi dueña Muchas gracias Muchas gracias Después de unos años sin volver por lejanas tierras Se encuentra en su patria don Miguel Y es extraño en ellas Los que él conocía, los que él conocía ya no están Todito ha cambiado en el lugar Cemento han sembrado por doquier El verdor de antes no se ve Regreso abrazando la esperanza De todo aquello encontrar Pero mío, de aquel sueño imaginado No era verdad Don Miguel, ¿a dónde era don Miguel? En su tierra él es extraño En otra que podrá ser Una talecaña había sembrado Pero de cemento la han tapado Por dejar su tierra y no volver Lo que le ha pasado a don Miguel Cafetín mira de la esquina Ya no lo volverá a ver Dejar su tierra y no volver Lo que le ha pasado a don Miguel Miguel, si en tu tierra tú eres extraño En otra que podrá ser Dejar su tierra y no volver Lo que le ha pasado a don Miguel Domi Sánchez se lo advertía Porque era y qué amigo de él Dejar su tierra y no volver Lo que le ha pasado a don Miguel El que tiene finca la tiende Si no la debe vender Dejar su tierra y no volver Lo que le ha pasado a don Miguel ¡Van! 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 ¡Gracias! 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 Yo jamás dejaré de recordarte, yo te quise y te querré hasta la muerte, porque tú eres el amor que hay en mi mente. Y no te culpo por todos mis rechazos, y comprendo tu record y tu expresión, porque yo solo te brindo un pueblo chico, y tú, tú te mereces el universo. Y no te culpo por todos mis rechazos, y te quise 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 y te quise. Y no te culpo por todos mis rechazos, y te quise 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 y te quise. Y si no regresas, pensaré desde luego que nunca hubo cenizas y mucho menos fuego. Cuando te miro, veo venir mi inspiración, regresa corazón. Amor, 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 amor es lo que siento yo por ti, mi vida. Cuando te miro, veo venir mi inspiración, regresa corazón. No, 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 no. No, no. Cuando te miro, veo venir mi島, regresa corazón. ¡Gracias! 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 Bien, ustedes se acuerdan... ...¿Cómo se baila La Pachanga? Mira... A las seis de esta cita no te olvides de ir Pa' bailar la pachanga con esteril A las seis te voy a ver Pa' que baile la pachanga, mira Y para ti traigo malanga, rumba buena Y rico bebé A las seis de esta cita no te olvides de ir Pa' bailar la pachanga con esteril Cuando es tiempo de bailar, vacila toda la ganga Es que le gusta el ritmo de Yoncuba Y le gusta bailar pachanga, pachanga A las seis de esta cita no te olvides de ir Pa' bailar la pachanga con esteril Pa' bailar la pachanga Benji Ey hey 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 Son Boricua, eh, e' ese un morón. Son boricua, eh, e' ese un morón. Que son boricua, son candela, y yo se lo dije a Monse Que si quiere bailar con Yocuba, la pachanga, escucha, desde San Juan hasta Ponce Son Boricua y son sabrosos, pero se vengan las nubes enteras y mírame como gozo Mira que se es, mira que se es, mira que se es, mira que se es Familia, en el vibrófono, el compay Tomás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vaya Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video